¡Suscríbete al canal! Ahí estás, atendiendo tus asuntos, cuando de repente algo cae en tus pies. Sin que alcances a decir boom, te das cuenta de que ese objeto misterioso es una granada activa que puedes hacer para sobrevivir a su explosión. Acá te contamos ¿Cómo sobrevivir la explosión de una granada? Una granada por sí sola no es algo que debas temer. Claro, mientras conserve el anillo de seguridad. ¿Has notado sus cuadritos en la superficie? Pues bien, imagínate que cada uno es un misil que, al detonar la granada, lanza metralla a todas partes. Estos fragmentos de metal voladores podrían seriamente arruinar tu día al herirte o hasta matarte. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se salga en películas sin flinchar y se explota detrás de ellos? ¡No hay manera! Así que, si uno de estos paquetitos de muerte cae a tus pies, ¿qué diablos haces? ¿Arrojarte al suelo? ¿O rezar tus plegarias? Estamos listos para reventar por completo esta pregunta. Acá van nuestros consejos para que logres sobrevivir el estallido de una granada. Número 1. ¡Muévete! Si una granada aterriza cerca de ti, querrás evacuar más rápido que nunca. Escasamente tienes un segundo para correr o saltar, tan lejos como puedas. En el mejor de los casos, deberás alejarte unos 4,5 metros de la explosión. Eso es lo máximo que las personas alcanzan a recorrer en un segundo. Número 2. Arrójate al suelo. Luego, pégate lo más que puedas al piso. Y trata de quedar boca abajo. Esta es la mejor forma de evitar que las esquirlas te alcancen, porque reduces la superficie de tu cuerpo que puede ser golpeado por metralla. Número 3. Los pies primero. Estás tirado boca abajo al lado de una granada. Y no es precisamente así como pensabas que iría tu día, ¿verdad? Posiciónate apuntando los pies hacia la granada. De esta manera, cuando las esquirlas te alcancen, penetrarán las suelas de tus zapatos y tal vez tus pies. Sabemos que no es el ideal, pero es mucho mejor que si golpean tu cabeza. Hagas lo que hagas, quédate abajo. Aleja el rostro del estallido y cubre cabeza, ojos y oídos. No querrás exponer tu carne, mucho menos tu cerebro, a la explosión. La granada revienta y el polvo se va asentando. Estás vivo gracias a tu entrenamiento, pero también de milagro. Felicidades. Has sobrevivido a la explosión de una granada. Eso sí que te da derecho a presumir. Las granadas son armas sumamente peligrosas y no se deben tomar a la ligera. Si tienes la mala suerte de encontrarte cara a cara con alguna, distánciate lo máximo posible de una muerte violenta. Nuestro consejo permanece alejado de ellas. Pero, ¿y si no fuiste veloz y este es el fin? En ese escenario, estás muerto. ¿Qué se supone que harás ahora? Bueno, hemos echado un vistazo al más allá, en nuestro otro programa. ¿Qué pasaría si… por ahora, seguimos acá, dispuestos a enseñarte cómo sobrevivir. … No, 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 no… No. Gracias por ver el video.